El Comité de Agua Potable y Alcantarillado Copatap ha empezado a enviar notificaciones a personas que mantienen adeudos en las distintas colonias de este municipio. Al respecto, el ciudadano Luis Alberto Soto Vásquez informó que como tapachuntejos cuentan con más de 4.000 amparos ante un juez federal para evitar que se esté cobrando una tarifa exuberante a los usuarios. Enfatizó que las personas que se encuentran amparadas ante una autoridad federal están solicitando que se pague una tarifa justa para los ciudadanos. Comunicó que las personas no se niegan a pagar un recibo en el Copatap siempre y cuando sea una tarifa justa. Lamentó que el servicio de agua potable en la ciudad sea uno de los recursos naturales más caros cuando se tienen en abundancia. El día de hoy, de hecho por ahí tenemos unas imágenes donde se presentó a la colonia Los Llanes y ya se presentó también a Solidad 2000 y a otras colonias más que por ahí ya han visitado. Está llegando una persona que dice que es abogado y realmente nosotros le desarrollamos solicitamos su identificación pero realmente al momento que el pueblo exige que es lo que hace esta persona es salir huyendo. Entonces, ¿de qué se trata? También no podría ser de Copatap o viene identificado. No, sí trae un gafet que trae el logotipo de Copatap. Entonces, por eso yo hago este llamado a que realmente el pueblo no se deje intimidar, no nos dejemos engañar ya y que actuemos conforme a la ley como lo estamos haciendo ahorita con los amparos. Y hago también, aprovecho este medio a que también el tribunal comience ya a actuar con mano dura hacia el organismo llamado Copatap. El Tribunal Federal, ¿no? Así que yo hago ese llamado no solamente al doctor Gurría, hago el llamado a las tres instancias de gobierno que ya se, ahora sí que hagan algo ya por el ciudadano y que realmente le cumplan con lo, ahora sí con lo comprometido que ellos dijeron que iban a venir a darle un cambio ahora sí al pueblo y no lo estamos viendo como realmente se tenía estipulado. Responsabilizó al alcalde si el pueblo llega a levantarse contra cualquier individuo que llegue presuntamente a amenazar a los ciudadanos con estas notificaciones. Dio a conocer que el presidente municipal, Óscar Gurría Penagos, no desconocía el problema del agua potable en la ciudad. Le exigió a Gurría Penagos que se ponga a trabajar al mismo tiempo, demandan que le sirvan a los ciudadanos. Indigó que como ciudadanos seguirán luchando para que los tapachotecos tengan agua de calidad, una tarifa justa y con suficiente suministro a las diversas colonias. Gracias. 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 Gracias.